Hola Bárbara, ¿de qué va este vídeo? ¿Por qué estamos haciendo este vídeo de tortugas de agua? Hola, pues hoy estamos haciendo este vídeo puesto que a raíz de la campaña nademos estamos rescatando pelonios de los estanques de partes y jardines. ¿Qué ocurre? Cuando se limpian estos estanques, los pelonios que son en su 99% exóticos van a ser sacrificados por parte de la administración. Entonces hemos estado rescatando pelonios entre varias personas y hemos hecho un llamamiento de adopción de estos pelonios y acogidas. Gracias a Dios, muchos de vosotros queréis adoptar grupos de estos pelonios entonces queríamos hacer un pequeño resumen de cómo podría ser una instalación de invierno y cómo podría ser una de verano para que lo podáis ir preparando en vuestro jardín del chalé de la finca o donde podáis para las acogidas suficiente una terraza o un balcón puesto que puede ser una instalación más pequeña, temporal, para un mes o dos máximo pero después tienen que pasar a vivir dentro de lo que es el cautiverio ya que no pueden ir al medio natural en unas instalaciones un poco más adecuadas en la medida de las posibilidades de cada uno va a tener que haber una instalación de invierno, como dices un nombre para cuando bajan las temperaturas de 12 grados y la instalación de verano-primavera para que estén en un estanque más adecuado en los meses de buen tiempo. Entonces ya sabemos que si queremos que las tortugas exóticas no sean sacrificadas vamos a tener que hacer todos un esfuerzo, tanto la administración como los ciudadanos para que estas tortugas que han sufrido un maltrato durante un montón de años en un tupper, en una casa y después han sido abandonadas a su suerte en un estanque tengan una segunda oportunidad y una mejor vida los 30 años, lo que vayan a vivir. Entonces entre todos creemos que podemos conseguirlo y para eso tenemos que todos ponernos a construir estantes de invierno y de verano para los cronios rescatados. Hola amigos, vamos a ver la instalación que tenemos para las tortugas para el invierno esto es un invernadero con un pequeño estanque dentro con unos calentadores para el agua os recomendamos calentadores fijos a 25 grados no variables que van desde 15 a 30 porque se rompen más de todas formas tienen una durabilidad de una temporada valen como 25 euros pero se rompen muy fácilmente como veis tienen refugio en el agua puesto que a ellos les gusta esconderse aunque a ellos no les gusta que no se escondan pero ya se necesitan intimidad y luego porque es un invernadero que podría ser cualquier otro tipo de instalación en un almacén cualquier cosa que las vaya a proteger del invierno bien lo primero es porque es estanco y no van a entrar ratas ni insectos así sin control para que las que hibernen y demás no las ataquen lo siguiente porque es muy luminoso y permite la entrada de calor para poder aprovechar los días soleados y que estén lo más a gusto posible y lo almacena y bueno y además en esta estancia de invierno siempre vamos a tener aparte del agua caliente podríamos tener también lámparas de calor o otro tipo de sistema de calefacción y además tienen que tener la zona del agua recomendamos graba en el suelo pero la otra mitad nosotros hemos puesto 30 centímetros de arena de río para que puedan hibernar y poner sus huevos bueno aquí tenemos las tomas de luz para los calentadores aquí el cubo de agua donde metemos los calentadores cuando vaciamos el agua aquí tenemos otra toma de luz para la lámpara para cuando se hace de noche y hay que venir aquí y verlas entonces aquí tendríamos toda esta zona es una zona de arena con 30 centímetros de profundidad y hemos puesto paja la mitad de los colones que estuvieron este invierno en esta instalación se metieron profundamente y luego han ido saliendo esta estancia está pensada estamos en Madrid desde octubre desde que bajan los 12 grados de temperatura que el agua ya está muy fría o sea más o menos septiembre-octubre meteríamos aquí a las tortugas hasta marzo-abril y luego pasarían al estanque de de verano primavera-verano-otoño es importante que las tortugas no estén con menos de 12-15 grados pasa mucho frío y se pueden poner malitas pueden coger neumonía bueno aquí le estamos echando unos mejillones para que se animen pues pueden comer tanto sus peles preparados si no estamos seguros que hay que darles pues que podemos tener siempre sus peles preparados para las tortugas alimentos completos y luego aparte podemos comprarles gamarus como chuche y podemos complementarles la dieta aparte sus peles de tortugas pues mejillones chirlitas carne picada un poquito de todo pero bueno siempre bueno sí sí verdura echarles un poco siempre tendremos sus peles completos para estar seguros que están alimentando correctamente y luego pues bueno les podemos ir echando pues otro tipo de alimento como mejillones y lechuga o verduras porque también comen y bueno pues esta es la instalación de invierno que básicamente es agua caliente y bueno rampas para acuantar y salir y un entorno lo más caliente posible en este momento como ya estamos en abril a finales de abril pues el invernadero está con varias placas quitadas y aquí hay algunas tortuguitas que han llegado últimamente bastante enfermas recién salidas de la hibernación entonces se van a quedar aquí un tiempo aunque sea la estancia de invierno y bueno ya cuando estén buenas pasaremos a la estancia de verano si bien bueno aquí las podemos encontrar más porque es una estancia mucho más pequeña que el estanque de verano algo importante aunque hibernen lo importante para que puedan hacer una hibernación es que estén bien alimentadas y fuertes el resto del año entonces la hibernación también ocurre por ejemplo en Florida algún mes o dos incluso para estructuras de Florida aunque sea más suave pero para poder pasar a una hibernación con éxito tendremos que tener a las tortugas fuertes y si no quieren hibernar pues no hibernarán sobre el tema de los huevos hay que revisar una vez a la semana desde que empiezan a poner como en marzo o quizás un poquito antes en cuanto empiezan a despertarse y pueden ponerse a poner huevos según la especie hay que revisar para que no haya crías claro y bueno si te metes dentro podríamos ver cómo es el invernadero comparándolo con una persona ya que las tortugas están hoy muy tímidas no tienen hambre en general a los colonios se les puede alimentar tres veces a la semana no hace falta que sea a diario bueno pero así podemos ver es de dos por dos es un invernadero de dos por dos a ver cuanto más grande mejor depende del número de tortugas y su tamaño sí de nuestros recursos económicos el suelo también tiene que ser antirratas debajo de este suelo hay placas de madera muy duras ¿vale? tratadas y no puede entrar nadie tampoco ninguna rata ni ningún zorro nada anda ¿y cómo vaciamos este estanquecito? pues este estanquecito que es uno de los problemas que hay en las instalaciones interiores si tuviéramos bañeras pequeñas se pueden vaciar directamente sobre la grava este estanquecito le hemos hecho un agujero tiene un tapón y luego por aquí una manguera que directamente hemos hecho un agujerito pequeño por donde sale una manguera y se vacía que cuando quitamos el tapón y dejamos la manguera en el suelo pues se vacía hace esa atasca un poco hay que ir viendo que se vacía bien y rellenamos el agua de agua limpia dos veces a la semana mínimo y esto es muy básico en realidad si puede ser día sí, día no depende del número de tortugas la cantidad de agua etcétera esto es un básico básiquísimo de conocimiento medio de tortugas luego hay másteres y másteres sobre el cuidado adecuado de tortugas pero para que no sepa nada y vaya a empezar o quiera adoptar pues así va viendo los más básicos sobre las especies pues dentro de las exóticas las más comunes son las traquemis scripta scripta que es la de orejas amarillas o scripta elegans de orejas rojas pero también tenemos otras exóticas como puede ser la mauremis revesí hola seude mis cocina hay muchos tipos de tortugas hay más de 300 y pico especies de tortugas entre tierra y agua y bueno entonces bueno hay libros de tortugas donde podemos ver cuál es cuál cuál es cuál y bueno las más comunes pues es fácil ver qué tortuga tenemos en internet vendo fotos para saber qué tortuga hemos rescatado es sencillo ver que no son las autóctonas puesto que solo hay dos autóctonas de tierra y dos de agua en España por ejemplo entonces es fácil ver si es o no la que podría ir al centro de rehabilitación o al entorno al medio natural en principio al centro de rehabilitación solo podrían ir las dos autóctonas que son Bárbara la leprosa y el europeo y aquí tenemos una Nelson eso es de mis Nelsoni vamos a pasar a ver la estancia de verano en realidad esto esperamos que sea temporal puesto que la idea es que se haga una gestión ética directamente en parques y jardines esto es marcajes en parques en parques puedan vivir en esos parques y jardines puesto que su número es muy elevado ahí en parques y jardines no puede haber hasta 100 individuos pero bueno mientras tanto las que vayan enfermando o mientras activamos la campaña tanto a nivel municipal como a nivel de consejerías pues podemos hacer este plan la amnistía exóticos y la adopción esta es la estancia de verano que rehabilitamos una alberca lo primero que veis es que tiene una cobertera a ver agarra que la sube la bajo porque tiene una cobertera tiene una cobertera por doble propósito el primero es que si las tortugas pesan menos de kilo y medio van a poder ser depredadas es decir viene alguna garza o lo que sea y se la lleva y se la come y el segundo es que ellas mismas no puedan salir porque aunque padezcan torpes de torpes no tienen nada son grandes escaladoras se salen y se van al medio natural se pierden y además España está lleno de vallas y pocas zonas verdes adecuadas y no van a encontrar un entorno en el que vivir sirve tanto para protegerlas a ellas de intrusión como para que ellas no escapen ¿qué más tenemos aquí? lo primero tenemos siempre una bomba con filtro que vale como unos 200 euros la serie de todos los niveles desde 200 hasta 2000 ¿qué hace? es una bomba que tenemos ahí al fondo es un circuito cerrado que va a traer el agua aquí hay unos filtros una luz ultravioleta para las bacterias y se va a devolver al estante limpia no obstante aunque se instala este tipo de bombas el agua de vez en cuando hay que hacer un vaciado completo y un llenado ¿vale? la necesidad de cuantos quelones tengamos qué tipo de agua y su carga microbiológica tengamos y cuanto cogan se manchará más o menos y tendremos que limpiar o no ahora mismo que necesitamos mínimo en el estanque de verano necesitamos un montón de agua aquí tenemos un metro cúbico de agua un poquito más y necesitamos el internet de agua a más profundidad más les gusta como veis tienen varios escondites porque les gusta esconderse aunque a nosotros no porque no las vemos pero bueno ellas se esconden siempre tienen que tener una zona de arena por si hay hembras y necesitan desovar poner sus huevos podría ser evidentemente mucho más grande y normalmente también se intentan poner plantas ¿vale? acuáticas que quedan muy bien pero el problema es que las tortugas son grandes jardineras y en un mes no queda nada ni una planta con vida bueno y además las jardineras es muy amable y bueno como veis ellas si pudieras escaparía básicamente la estancia de verano necesita agua pero agua suficiente para nadar y bucear claro estar en remojo no es un estanque tienen que mínimo nadar y bucear pero bueno zonas para esconderse y zonas para tomar el sol siempre tiene que estar la plataforma para tomar el sol ¿cuál es el tema? que tiene que estar dimensionada para el número de quelonios ahora mismo en este estanque hay muchísimos quelonios y de un tamaño muy considerable y es realmente insuficiente para ellos sin embargo bueno ya sabéis que varios de estos quelonios van a salir en adopción y de manera temporal pueden estar aquí pero en este estanque nosotros consideraríamos que podría haber cuatro o cinco quelonios de tamaño mediano o incluso grande pero si quisiéramos realmente tener tortugas grandes hombre se hace lo que se puede pero aquí tendríamos otra que podríamos rehabilitar que esta sí que sería adecuada para quelonios de dos o tres kilos que necesitan realmente mucho ¿qué pasa? para que esta fuera habilitable necesitaría más zonas de descanso y un perímetro de seguridad no hace falta una cobertera porque nadie se las va a llevar porque pesan mucho pero sí que para que ellas no escapen pero bueno de manera temporal aquí están los quelonios rescatados en un número considerable aunque solo vemos tres sí las demás se han escondido ahí va otra y bueno esto es básicamente lo que hace falta cada uno lo puede hacer como considere pero es básicamente agua plataforma de descanso y para tomar el sol y una zona de arena por si hay hembras para que puedan poner sus huevos y la cobertera de seguridad para ser posible se añade siempre una bomba con filtro para que el agua esté más limpita y un sistema de drenaje completo como pueda ser por vaciado por manguera un drenaje en el fondo o una bomba para poderlo vaciar lo completo y volverlo a llenar y que esté lo más limpio posible vamos a ver como hay que vaciar el estanque de una manera muy fácil aunque tengamos el complejo bomba filtro el agua suele ensuciarse depende de la cantidad de microorganismos del agua el número de tortugas cuánto coman el sol que reciba el agua en fin de muchos factores y normalmente la bomba filtro es suficiente entonces todos los estanques pues a lo mejor una vez a la semana o por ahí cuando sea necesario básicamente hay que drenarlos enteros y volverlos a llenar de agua limpia entonces aquí nosotros tenemos un drenaje que podríamos abrir y se vaciaría también podríamos instalar una bomba de drenaje para vaciarlo tal cual o si no también podemos hacer el truco de toda la vida que es utilizar una manguera que a través de vasos comunicantes es decir igualando las presiones dentro de la manguera dentro del estanque y hacia la salida del estanque se va a empezar a vaciar el estanque de manera sin ningún tipo de energía eléctrica ni nada simplemente con la manguera tenemos que meter la manguera y sacar todo el aire de la manguera ya llevamos medio estanque vaciado que nos deja la mata y cuando no tenemos aire de la manguera en teoría lo hemos conseguido que no es tan fácil se alejar todo el aire de la manguera sacamos el aire de la manguera y un extremo hacia abajo el otro tiene que quedar sumergido dentro del estanque y se va a vaciar hasta que ambas alturas estén vamos a sacar el aire de la manguera tenemos que ver las burbujitas como van saliendo se va a vaciar desde la altura a la que dejemos la manguera dentro del estanque hasta que se iguale la altura con fuera no más ni menos en cuanto se iguale la altura de dentro del extremo de la manguera con la altura del extremo que hemos dejado fuera ahí para de vaciar a veces es difícil sacar el aire entero de la manguera hay gente que absorbe con la inercia no se va a dejar atrás el agua y ya se comunica tapa el borde con tus manitas sí, sí, me tapa pero es noticia hola aquí es todo ¿crees que ya la has vaciado? ahora sí ahora entonces ahora va a estar vaciando agua hasta que lleguen al mismo nivel hasta que lleguen al mismo nivel es decir ahora lo tenemos a nivel del suelo poco le queda ya y el de aquí como veis está dentro también a nivel del suelo y se vaciaría completo salvo normalmente siempre quedan unos cuantos centímetros al fondo a no ser que esté a desnivel la parte de fuera del estanque cuanto más abajo esté sí pero cuanto más abajo esté la parte de la goma el nivel la claro más presión de agua con más caudal va a salir bueno pues nada esto hay que dejarlo un ratito y en cuanto esté vacío se vuelva a llenar y por último si tenemos quelonios hay que tener pensado que donde las vamos a tener si se ponen malitas una pequeña enfermería de quelonios en este caso tenemos un arenero con bordillo para que no se puedan escapar una lámpara de calor estas tortugas han sido recién rescatadas una está mordida y con ciertos daños las dos con un poco de neumonía para poderlas medicar controlar que comen tenerlas más limpitas de lo normal y calentitas como sabéis hay varios vídeos en youtube sobre enfermedad de tortugas como se pinchan y algunas consideraciones pero bueno hasta aquí la pequeña enfermería que tenemos que tener pensada o preparada si tenemos quelonios y algunos se ponen malitos que tenemos que tener